Sé que estáis impacientes ya que queréis ver la moto de drag montada, la verdad es que yo también Estamos justamente hoy a día 22, el día que estoy grabando Y más o menos en un mes exacto tenemos la carrera con la moto de drag No he podido ni empezar a montarla, o sea, es más, tengo aquí un medio basculante, ¿qué os parece? Pues que vamos tarde, ¿queréis ver cómo empezamos a montarla? Pues acompáñame en el vídeo Pues sí gente, vamos súper tarde con la moto de drag, si nos ha atrasado la faena un montón Me ha venido faena, he estado liado, he tenido muchas cosas y no doy abasto Pero bueno, hoy hemos adelantado un par de cositas, tengo muchas piezas preparadas que solo falta ensamblar Por ejemplo, aquí tenemos las barras para alargar el basculante Que le hemos hecho el coliso, con la medida que nos hace falta Le hemos hecho también unas tapitas, porque nos hemos hecho unas tapas para unos tensores nuevos Luego aquí tenemos lo que es en sí el tensor, ¿vale? Este taco va aquí dentro del basculante Y aquí se tendrá que poner un espárrago que saldrá por la tapa Bueno, vamos a empezar por ahí, por el basculante que ya lo tenemos preparado Luego también tenemos las fijas que las habéis visto en otro vídeo Y también, ¿qué más, qué más, qué más? Ah sí, las barras Por fin tenemos las barras para lo que es la parte delantera Y le hemos hecho ya las punteras, ¿vale? Que tengo aquí una sin montar, que es esta Vale, ahora os la enseñaré más de cerca La he hecho mitad con el torno, mitad con la presadora Y va encajada por interferencia O sea que he clavado la medida de aquí un pelín más grande que el interior de la barra Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calentar la otra barra, ya que esta ya está montada Vamos a calentar bien la barra aquí con el soplete y entrará sola Pero no lo vamos a dejar así Luego habrá que pegar una soldada por aquí con soldadura de aluminio También decir que esto no es lo único que hay que soldar También tenemos que soldar el depósito de gasolina Que ahora lo veréis Tenemos que soldar las barras del basculante al basculante Todavía tengo que cortar el basculante Y todavía no sé si ya habéis visto el chasis como lo hemos dejado Creo que sí, que lo visteis en el otro vídeo Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra Vamos a empezar con las barras Y cuando se pueda ponemos a soldar Bueno gente, ahora estoy intentando adelantar un poquito de faenitas de estas más lentas Para que no se alargue tanto el vídeo Y así tener todas las piezas preparadas y poder avanzar Por ejemplo, he estado haciendo los ejes de la rueda delantera y trasera El delantero era una barra de 10 que la hemos tenido que roscar por los dos lados En este lado soldaremos la tuerca Y en el otro lado le pondremos una tuerca bonita que hemos comprado Que me tiene que llegar Y luego el eje trasero Era una barra de 15 Y lo hemos hecho de 12 Entonces pues nada, la hemos torneado para dejar la 12 perfecta Y lo mismo, roscada en un lado y en el otro En el lado que iba la tuerca normal le he hecho paso normal Y en el otro le he hecho paso fino Que siempre tiene algo más de resistencia Y queda muy bien Luego también esta mañana he cogido y he hecho los tensores Ya los he terminado Le he acoplado el espárrago que le tenía que poner Le hemos hecho el agujero con la rosca, todo La tapita esta creo que ya os la enseñé Pero quedó muy guapo Y ahora estoy haciendo el eje de dirección El eje de dirección va a ir en aluminio Y lo estoy haciendo aquí en el entorno Para encajarlo en nuestras tijas Así que nada, a ver que tal queda Pues aquí tenemos el eje de dirección Esta parte va clavada en la tija inferior Aquí va el rodamiento de abajo Y aquí arriba entra justo, justo, justo el rodamiento Luego la tija Y aquí arriba habrá que mirar ahora, medir bien Y hacerle rosca aquí arriba Que le pondremos una tuerca Tuerca de métrico 14 Paso, no sé si era 1 Pero que era paso 1 Paso fino Y también tenemos por aquí Y también tenemos por aquí Que ya le hemos puesto los rodamientos al chasis Vale, le hicimos una buena pelada Como veis Le hemos quitado todo lo que lo da abajo al final Ahora os enseñaré los soportes de motor nuevos Le hicimos esta pieza para meter unos rodamientos más pequeños Y que no fueran tan grandes Porque estos pesaban un montón Entonces le hemos puesto arriba y abajo Rodamiento cónico Y más pequeñitos Que encaja justo con el eje Aquí al chasis le hemos quitado como digo esto Y tenemos Los nuevos soportes de motor Exacto Este soporte, bueno este es el del otro lado Pero va aquí, digamos Y pilla el motor A ver que tal A ver si aguanta No las tengo yo todas conmigo Pero bueno En teoría sí Y nada Habrá que soldarle aquí unos casquillos Que ya tengo hechos Roscados Amétrico 6 Soldados en el sitio Y ya tendremos soportes de motor Así que por ese lado Perfecto Voy a medir Acabo el eje de dirección Y así podemos montar ya Las tijas Y una cosa menos Que nos quitamos de encima Las tijas es que quedaron brutales La verdad que Quedaron muy guapas Y nada La de abajo la he hecho un poco más resistente Que el prototipo Por si acaso Y bueno Yo creo que ahora el eje encajará perfecto Lo encajaremos con la prensa Y fuera Bueno gente Pues ahora sí Ya tenemos el eje terminado Le hemos hecho la rosca de 14 paso 1 Y aquí le hemos hecho pues nada Los encajes a la medida perfecta Para que el rodamiento encaje a cero Y aquí Que se quede clavado en la tija inferior Vamos a montarlo en la tija inferior Y lo montamos en la moto Bueno bueno Pues así es como queda La verdad que ha quedado brutal Queda muy guapo Lo que le hice aquí Para meter unos rodamientos más pequeños Las barras las hemos hecho largas de sobra Y ahí tenemos las punteras Pues nada Lo siguiente Alargar basculante Y luego ya nos pondremos a acoplar la rueda Que hay que hacerle también Soporte de freno delantero Bueno hay que hacer mil cosas todavía Aquí tengo el basculante preparado ya Para ponerme a soldar Como veis he preparado con un casquillo Para que mantenga la distancia Y nada Ahora pues puntearemos todo bien Y luego ya nos pondremos a soldarlo del todo Para que se quede bien en el sitio Yo creo que va a quedar un basculante bastante guapo Y nada Hemos reconstruido toda esta parte Para evitar que se quede aquí feo Y además que el antiguo O sea este basculante Tenía la parte de atrás muy reventada Con el tiempo me gustaría quitarle todo esto de aquí Pero no se lo voy a quitar Ya que no sé si me va a dar el venazo De más adelante Utilizarlo para hacerlo de la suspensión por debajo O sea Poner un tubo fijo aquí Para que el basculante quede fijo Ahora de momento vamos a utilizar Los casquillos que soldamos Que van roscados con una varilla y tal Luego lo veréis bien Así que de momento vamos a dejarlo aquí Y ya veremos que se hace Bueno gente Después de que me vierais soldar el basculante Para alargarlo Han pasado unas cuantas cositas Sé que me vais a matar Pero bueno Yo voy a enseñaros la moto La verdad es que la he avanzado bastante Ya que Como vuelvo a decir Voy súper justo de tiempo Voy a contrarreloj Y necesito terminarla Y si lo voy grabando todo Es que es imposible Así que bueno Voy a haceros un pequeño resumen De lo que he ido adelantando Desde el último que visteis Que es bastante Y hombre ya tiene forma de moto por lo menos Bueno pues así está la moto ahora mismo Como veis Ya tiene subchasis Tiene soporte de motor Tiene las barras montadas Y bueno Por fin ¿No? Por fin También le hemos hecho las barras Para Sustituir la suspensión Digamos Y bueno Lo que digo Aquí hemos estado testeando A ver que Hacemos Si seguimos para adelante Será lo más seguro que sea que sí Y también hemos preparado Por ahí adelante Se puede ver aquí El soporte del radiador Que lo estoy modificando Ahora os he enseñado el radiador Lo he modificado un poco Y bueno Lo dicho Todo esto lo he tenido que ir avanzando Porque es que si no No me da tiempo Ahora os enseñaré una cosita Que claro El subchasis está muy bien Pero nos falta un asiento Y como quiero llevar el culo Un poquito más atrás Ahora veréis el asiento Que nos vamos a hacer Os lo voy a enseñar en la fresadora Que va a quedar La verdad Bastante guapo Y sencillo Ya que no tenía ganas De poner un Un colín de fibra Como se suele hacer ¿No? Digamos Entonces Esto Ya tenemos todo Casquillos Rueda trasera Hechos Delantera También Disco de freno Montado Ejes Hechos Eje de motor Hecho Casquillos de motor Hechos El motor S es provisional Solo Todo El tema De las horquillas Y tal Está montado También Y bueno La verdad Que ya parece una moto Aunque sea El subchasis Como veis Es parecido A los soportes De motor Tiene todo el mismo diseño Y la verdad Que tiene bastante buena pinta A ver que tal Que tal va Así que Os voy a enseñar también El radiador Lo tengo por aquí Como veis El radiador es uno De esos de MRT Que tenía por aquí guardados Le he anulado aquí Un pitorro que tiene Que no me sirve de nada Para que no esté molestando Aquí le he cortado Este pitorro que tenía aquí Y solo hemos enchufado Aquí abajo ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a ir El radiador Aquí puesto Aquí delante Entonces Claro Si ese pitorro iba ahí delante Nos tocaba con el motor Y bueno He optado por meter este radiador Primero porque es el que tenía en casa Y segundo Por cambiar un poco Que todo el mundo lleva aquí Uno grande Digamos Uno ancho Aquí arriba Yo prefiero poner El típico aquí delante A ver que tal queda A ver que tal va Si el refrigerador es suficiente Yo creo que sí Y bueno A ver Es que hasta que no lo probemos No lo sabremos Y bueno Lo dicho Siento haber avanzado Todo esto Pero es que si no No me daba tiempo También hemos montado Los tensores Que los tensores Le hemos hecho una pieza Que luego la enseñaré Para que se queden siempre centrados Y cuando metéis aquel eje No se caigan hacia abajo Y molesten ¿No? Y tengo montada la chapa Esta de aluminio Que vamos a utilizar Para hacer el asiento Pero es que todavía No os imagináis Como va a quedar Así que nada Le voy a dar a la fresadora Para que lo vaya haciendo Y cuando esté terminado Ya veréis El resultado Que vamos Tiene muy buena pinta Bueno gente Pues este es el resultado Después de pelearme bastante Y repasarlo un poquito a mano Este es el resultado Yo creo que ha quedado Bastante bastante guapo Y nada Ahora falta pues Colocarlo en la moto Que en sí A ver si puedo retirar Aquí Que en sí Digamos que iría Una cosita por aquí Puesto en la moto Me gustaría dar una curvatura Aquí a la última parte Pero todavía no lo sé Voy a situarlo un poco Y miramos Bueno gente La verdad es que He adelantado bastante otra vez Lo siento mucho Pero es que No me da el tiempo Ahora mismo Han pasado ya unos días De lo del asiento Quedan 15 días O sea dos semanas Para el evento Y la moto no está Ni terminada Ni mucho menos Pero hemos adelantado bastante Así que Voy a enseñaros un poquito Como vamos Y seguimos Por orden El asiento ya está Un poquito curvado Y además Tiene las soldaduras hechas Más o menos Yo creo que Al principio de la rueda Está la curvatura El culo tendrá que ir por aquí Me habría gustado Curvarlo más Pero es bastante resistente Y cuesta mucho De doblarlo Todavía estoy decidiendo Si resueldo más todavía O con tres cordones Ya es suficiente Y bueno La soldadura no es la más bonita Como siempre Pero bueno Están bastante curiosas ¿Qué más? He traído el motor Para dejarlo subido De momento Y poder acabar De hacer soportes A CDI En bobina Y no sé si algo más ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos Mis manillares Los hemos colocado Así sobrepuestos Solo por ver un poquito La moto Con la forma Que joder Queda muy guapa Y freno Lo tenemos aquí puesto ¿Por qué? Hemos estado mecanizando En la fresadora Esta piecita Que va a ser Nuestro soporte de freno Y tiene que ir soldada Aquí Y por dentro También un poco Bueno Le hemos mecanizado Por un lado Por el otro Le hemos hecho los agujeros Ha quedado bastante bien Y por el otro lado Tiene algún que otro rebaje Para que no nos toque En ningún sitio Entonces lo dicho Habrá que soldar Por dentro y por fuera Para que se quede bien cogida Y no dé ningún problema También nos llegaron Estas tuerquecitas Que están muy guapas Son de titanio En teoría O algo así Y nada Era más por el paso fino Que como le hice paso fino Al eje Cuando lo fabrique Pues nada Una tuerquecita Y que más Que más Que más Seguimos Ah bueno Y ya se me olvidaba Le hemos hecho los soportes Al radiador Ya le hemos puesto Sus cuatro patas Van dos Aquí arriba Y en el otro lado Tiene otra Y las otras van aquí Todo irá con silent blocks Para evitar roturas Por las vibraciones Y tal Y bueno El radiador Aquí va un poco Frankenstein Entre Las patillas El cambio de De la salida Arriba esto Madre mía Pero bueno Nos hará su función Que es lo importante Bueno os pongo un poco En situación de lo que falta Ahora mismo También nos ha llegado Por cierto Una corona De los chicos De Scudfast Que nos la han enviado Y nada Recordaros que tenéis Mi código de descuento activo Os lo dejo por aquí abajo Para que podáis disfrutarlo Y colaborar con el canal También Que falta Ahora con la moto Pues hay que hacerle Striveras Que he estado mirando Y las iba a poner aquí atrás Y luego he estado mirando Y no me va bien aquí atrás Me va mejor Sobre esta altura Entonces pondremos Un casquillo Que he hecho Roscado Aquí soldado En el otro lado igual Pondremos estribera En este lado solo va la estribera No lleva freno ni nada Atrás Lo dejaremos sin freno De momento Porque no Nos da tiempo A poner tanto Y no es necesario Por reglamento Y en el otro lado igual Pero habrá que hacerle también Una palanca de cambio Que ya la tenemos diseñada Y la haremos con Pletina de aluminio En la CNC Y nada Luego faltará hacer Lo que es la varilla Del cambio El enganche Para cogerlo Al eje de De selector Pues el enganche Para poder coger ahí La varilla del cambio Que más Queremos taladrar El chasis Todo así Por Pero solo La chapa de fuera Digamos Para aligerar un poco Que pesaba Bueno no pesaba demasiado Pero podría pesar menos Y que más Que más Que más nos falta El escape El escape Tenemos que acabar de decidir Cual escape vamos a montar Tenemos que ir al banco Y encontrar el que mejor funcione Y ese escape Pues De momento No sé como lo pasaré Pero habrá que hacerle Un poco de soporte Y la verdad es que la idea es Sacarlo por aquí La idea es que pase Por en medio de la moto Por debajo Y por aquí salga el Pam El silencioso Y me dé así un poquito En el culo Que bueno yo creo que puede estar Curioso ¿no? Así que bueno gente Lo dicho Ahora voy a ponerme A soldar El soporte Del freno delantero Le voy a pegar unos puntos Para cuando desmontemos La barra Pues soldarlo bien Y dejarlo bien collado Después subiré el motor Y ya haré Cuatro soportes Para Bueno Bobina CDI Es que no sé si hay algo más ahora O no caigo Si hay otra cosa más Entonces bueno Vamos a ir adelantando Vamos a ir haciendo Y hay que quitarse Faina de encima Que si no Nos va a pillar el toro Y es que lo peor de todo Es que Tengo un poco de miedo Porque no he hecho salidas nunca Yo no me he picado Con la gente Con la moto Yo no sé hacer salidas Y no me va a dar tiempo Ni a ir a practicar Al polígono o algo ¿Sabes? Entonces bueno Hay que darse caña Para poder ir Con la moto A probarla Antes del evento Si no pues la tendremos Que estrenar allí Compitiendo Yo no me he picado